Aplausos Venga, valiente, vamos a darle gloria, ¿eh? Vámonos, vámonos Vamos a hacer trabajitos finos y bien Venga, que nos vamos de frente a la llamada, ¿eh? ¡Vos por igual, valiente! ¡Hasta! Un poquito a poco, ¿eh? A ver, tengo que pasar un poquito Un poquito Un poquito a poco, ¿eh? Poco a poco, ¿eh, valiente? Bien, bien Un poquito a poco ahí abajo, ¿eh? Aplausos 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 Unión, unión, unión. Unión, unión, unión. Unión, unión. Unión, unión. Unión, unión. Unión, unión. 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 Unión.